En esta presentación, echaremos un vistazo a un enfoque de cuadro de mando integral para medir el rendimiento. Cuando consideramos un enfoque de cuadro de mando integral, lo que estamos tratando de hacer es medir el desempeño de las diferentes divisiones dentro de una organización. Al considerar la medición de cómo se están desempeñando las diferentes organizaciones, generalmente pensamos en metas financieras, perspectivas financieras, elaboración de informes financieros de algún tipo de responsabilidad, informes contables que luego mostrarán el desempeño de cada división. Y eso va a ser muy importante. Ese va a ser uno de los factores fundamentales de lo que armemos. Sin embargo, es posible que queramos reunir otras cosas que van a estar involucradas, en lugar de solo las perspectivas financieras, porque las perspectivas financieras a menudo no tienen en cuenta todas las cosas que son necesarias dentro de un departamento. Por lo tanto, para medir eficazmente el rendimiento del departamento, es posible que queramos elaborar algún tipo de cuadro de mando de equilibrio. Queremos asegurarnos de que la medición sea lo más justa posible, lo más transparente posible, de modo que cuando, cuando vayan y realmente rindan, sepan lo que van a hacer, lo que se espera que hagan y lo que se les va a medir en términos de rendimiento. Entonces, por supuesto, podríamos ponerlo en un formato numérico. Podríamos decir, oye, ¿es esto algo que te gustaría decir? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto beneficio sería esto para ti en un tipo de análisis de 1 a 10? Y de esa manera, podemos intentar, de nuevo, cuantificarlo de alguna manera, lo que nos resulta un poco más fácil de hacer comparaciones con, si es aplicable, el número de nuevos clientes adquiridos. De nuevo, estamos tratando de cuantificarlo de alguna manera. Quiero decir, ¿cuántos clientes nuevos tenemos en este departamento, en comparación con otro porcentaje de entregas a tiempo, porcentaje de entregas a tiempo? Y fíjate que tenemos que usar un porcentaje aquí, porque, de nuevo, algunos departamentos pueden ser más grandes o más pequeños que otros. Por lo tanto, no podemos usar solo las entregas totales a tiempo frente a las entregas no puntuales, ¿verdad? Tenemos que usar algún tipo de porcentaje, en caso de que los departamentos no sean iguales en tamaño, porcentaje de ventas de nuevos productores, el mismo tipo de concepto de que podrían no ser iguales en tamaño. Por lo tanto, usaríamos el porcentaje de tiempo para completar los pedidos. Podemos tomar este viejo cronómetro y decir cuánto tiempo se tarda en llenar o rastrear en algún formato, cuánto tiempo se tarda en completar un pedido, porcentaje de ventas devueltas de nuevo. Podemos pensar en cuántas ventas se devuelven, y eso sería una indicación del cliente de los satisfechos que están los procesos internos. Así que estamos midiendo los procesos internos. Podríamos tener las tasas de defectos, con qué frecuencia hay defectos en un determinado departamento, y de nuevo podemos comparar de un departamento a otro utilizando una tasa. Podemos tener el tiempo de ciclo. ¿Cuánto tiempo se tarda en pasar por el ciclo de procesamiento? Podemos tener los costos del producto, por supuesto, midiendo el costo, los costos del producto, las horas de mano de obra por pedido. ¿Cuánto tiempo se tarda? Podemos, de nuevo, sacar el cronómetro y pensar en cuánto tiempo tarda cada pedido en pasar por este proceso, y luego refinar los procesos. Ten en cuenta, nuevamente, que todo se desglosa en números tanto como sea posible, de modo que básicamente podemos hacer la comparación de días de producción sin un accidente. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado sin un accidente? Y luego, por supuesto, la perspectiva financiera. Obviamente tenemos los datos financieros, los ingresos netos, las cosas en las que estamos más enfocados, y luego tenemos nuestros ratios, el retorno de la inversión. Tenemos el crecimiento de las ventas. Podemos medir el crecimiento de las ventas, los flujos de caja. Estas son todas las cosas que obviamente tenemos los datos financieros, y podemos ver numéricamente. Tenemos los ingresos residuales, el precio de las acciones, y de nuevo, podemos comparar de un departamento a otro utilizando una tasa. Podemos tener el tiempo de ciclo. ¿Cuánto tiempo se tarda en pasar por el ciclo de procesamiento? Podemos tener los costos del producto, por supuesto, midiendo el costo, los costos del producto, las horas de mano de obra por pedido. ¿Cuánto tiempo se tarda? Podemos, de nuevo, sacar el cronómetro y pensar en cuánto tiempo tarda cada pedido en pasar por este proceso, y luego refinar los procesos. Ten en cuenta, nuevamente, que todo se desglosa en números tanto como sea posible, de modo que básicamente podemos hacer la comparación de días de producción sin un accidente. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado sin un accidente? Y luego, por supuesto, la perspectiva financiera. Obviamente tenemos los datos financieros, los ingresos netos, las cosas en las que estamos más enfocados, y luego tenemos nuestros ratios, el retorno de la inversión. Todos estos son indicadores financieros que podemos estar utilizando, y luego la innovación o el aprendizaje. Por eso queremos pensar en la innovación y el aprendizaje. Y de nuevo, algunas categorías que se nos ocurrirían serían la satisfacción de los empleados. Así que podemos tratar de medir la satisfacción de los empleados de alguna manera. De nuevo, arriba, posiblemente numéricamente. Probablemente armaremos alguna cosa numérica. ¿Qué tan satisfecho está en una escala del 1 al 5, del 1 al 10? Y esto y el otro tipo de categoría, la rotación de empleados, midiendo la rotación de empleados, ¿cuántos empleados se van? ¿Con qué frecuencia se van? Podemos mirar esas tasas para hacer eso, cuantificándolo, dólares gastados. Sobre el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo se tarda en entrenar? ¿Cuál es el costo de la capacitación? ¿Estamos dedicando tiempo a ser feliz a la gente dentro de la formación? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Número de nuevos productos?